Bueno, con eso de los desfalcos y el robo en despoblado que hiciera Javier Duarte de Ochoa, ¿qué creen? Que le encontraron veintitrés milloncitos ahí olvidados en una casa, en una casa del exgobernador. Vamos con nuestra compañera, amiga Marisa López Collado, quien tiene toda la información. Marisa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, con el gusto de saludar y de iniciar la semana saludando a tu audiencia. Bien lo dijiste. Imagínate cómo se movían las cantidades de dinero que veintitrés milloncitos de pesos en efectivo se quedaran en una caja de cartón, en una caja de huevos, en una casa donde se escondió Javier Duarte antes de su fuga en la colonia del Valle, en la Ciudad de México. Esto fue la semana pasada. El jueves doce de enero el gobernador Yunes dio a conocer esta nueva cifra de un cateo que había realizado la Procuraduría General de la República en diciembre pasado. Digamos que esta cantidad no apareció recientemente. Apenas nos dieron a conocer esta cifra que se encontraba, te repito, en una caja de huevos. Imagínate tú cómo fue el despalco del Estado que vaya efectivo, centenarios, son millones, las imágenes son realmente indignantes porque son pacas de billetes de mil pesos circulando ahora otra vez para la PGR. Así que el Robin Hood veracruzano está nuevamente haciendo de las suyas. En otros temas, Eduardo... No le diga Robin Hood porque Robin Hood robaba, ¿no? Y se lo repartía a los pobres. En este caso, Miguel Ángel Yunes Linares, lo único que está haciendo es recuperar los dineros que se robaron y desfalcaron al gobierno del Estado de Veracruz, ¿no? Completamente de acuerdo. Tienes toda la razón. Es un mal término para usar, pero parece que así está el tema porque efectivamente, como tú dices, le quita lo robado y no lo regresa a nosotros los ciudadanos. ¿Qué tanto hace falta aquí en el Estado? Bueno, pues mira, ojalá que se rindan buenas cuentas de la recuperación de estos dineros. No nos vayan a salir que luego le dieron sus pellizcones, ¿no? Efectivamente, Eduardo. Porque realmente el Estado necesita no solo todo el trabajo, sino también todo el recurso para recuperar el orden. Fueron años catastróficos que nos dejaron aquí con un, no solo desfalco económico, lo comentábamos en otros reportes, sino un desfalco también como un hueco en este orden que no podemos recuperar. Hoy el gobernador anunció otro tema. Retira el tema de las fotomultas. Les comento brevemente a tu auditorio. Anteriormente, Javier Duarte de Ochoa instaló unos programas de fotomultas que tenía convenio con otros estados de la República, principalmente con Puebla. Ahora, con esta nueva implementación bajaron los accidentes, Eduardo. Ojalá, a pesar de ser, bueno, es capital, pero a pesar de no ser una ciudad tan grande, tiene varios problemas, tiene muchos problemas de liadidad, tiene muchos problemas con el tráfico. Bueno, con esto logramos recuperar un poco el orden. Previo a las campañas, Javier Duarte retiró esta nueva implementación. ¿Por qué? Por tema 100% populista y por intentar ganar así un poco de votos. Ahora el gobernador Yunes lo retira por completo, porque resulta que el servicio estaba concesionado a una empresa que se quedaba con el 50% de difracción. Imagínate esto. Este es el ejemplo perfecto de un buen servicio en malas manos. Porque ahora exhortó a los automovilistas a respetar las disposiciones, confiando en la responsabilidad. A mí se me hace muy difícil confiar en la responsabilidad de un automovilista que no están educados vialmente, como en Jalapa. Pero bueno, peor sería que el 50% de la multa esté condicionada para un empresario que parece ser que no tiene buena fama, pero hasta el momento no revelaron el nombre. Bueno, dicen que de lo robado lo que aparezca, Marisa López Collado. Ojalá que en el estado de Veracruz, así como se está trabajando en el tema de la recuperación de los dineros, se trabaja en el tema de la seguridad y sobre todo de la seguridad jurídica que deben tener todos sus habitantes. Te agradezco, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios, Marisa. A ti, Eduardo, un abrazo muy fuerte para toda tu audiencia y claro que seguiremos viendo el tema de seguridad, que como bien comentas, tanta falta nos va a hacer en Veracruz. Bien, desde Veracruz, Marisa López Collado, una joven periodista, mire, que tiene una proyección muy, muy buena. Dele seguimiento usted a la información que genera Marisa López Collado en las redes sociales. Soy Eduardo Ramos Fusta.